Caballo Cuarto de Milla Caballo Cuarto de Milla Tuvo al Aquiles y al Andra La Primera Dama Y los hacía ganar Saludos a los guardes Ramírez Al compa Chapo Al compa Chéferro Y arriba a la cuadra el Álamo Y arriba Sinaloa Parientes Se pesó seiscientos kilos, es oro molido, musculatura y poder De Jalisco llegó el reto, el campeón cuarenta, quería medir su poder Cuando meten el cuarenta a la tierra del fresno, la gente se emocionó Pero cuando entra el gorila, ya con rubia arriba, bien feo que lo pacó